En White City Sports, una vez más le da la bienvenida a Manuel Vargó, ¿cómo te sientes hoy día? Todo bien, todo bien por aquí, por aquí estamos, gracias a Dios y a ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Una serie muy importante para ambos equipos. Los Yankees que quieren seguir remontando y ustedes que quieren alcanzarlo. Bueno, tú sabes que realmente sí, una serie muy emotiva. Pero nada, nosotros tenemos que salir a disfrutar del juego y saber lo que tenemos que hacer. Tu llegada a Tampa Bay para ti. Yo diría que bien, bien, me he adaptado aquí a la forma del equipo y realmente me he sentido bien con el rol que me han puesto. Desde tu llegada, siempre en playoff. Ah, sí, sí, estos son los planes, son los planes, gracias a Dios. No por mí nada más, sino que tenemos también un buen grupo y yo diría que cada quien está haciendo la cosa necesaria para nosotros poder alcanzar los playoff cada año. Cuando tú regresas a los inicios, ¿qué te llevas, qué recuerdas de los padres? ¿De los padres? De San Diego cuando comenzaste. Sabes, todo el tiempo estaría agradecido con ellos por darme la oportunidad de ser ahora mismo quien soy. Ellos fueron el equipo que me dieron la oportunidad de yo cumplir mis sueños. Y realmente, o sea, deseándolo bien a ellos, lo bueno a ellos también. Cuando tú llegas aquí a Tampa a ver un equipo siempre en los playoff, ¿qué tú consideras que es la clave para ustedes siempre mantenerse año tras año? Bueno, yo digo que el staff y los jugadores que ellos han adquirido, no somos jugadores como que dice por ahí de nombre, ¿entiendes? Pero sí somos jugadores que damos mucha agua a beber, como nosotros decimos. Yo diría que la oficina ha hecho tremendo trabajo y la gerencia aquí. Cuando tú ves este año en tu carrera, ¿cómo lo ves? Ah, sabes, un momento de alta y baja, pero realmente uno tiene que mantenerse en alto y estar el tiempo agradecido con Dios y sabiendo que todavía hay que ver en varios juegos que uno puede remontar y terminar fuerte. Cuando tú estás en esa etapa baja que tú mismo lo dices, ¿qué hacer para renacer y seguir siendo Manuel Margot? Bueno, por eso no se prepara, yo digo, en la off-season, para cuando tú caes en esos momentos, tú sabes cómo remontarte y yo diría que nada, confiar y seguir trabajando en lo mismo que te ha dado el resultado. Una parte muy importante, hablando del Clásico Mundial, manager contigo, gerente, compañero de equipo, ¿qué tiene que decir de esas dos grandes figuras que van a dirigir el Clásico de República Dominicana? Bueno, dos gente muy emotiva, muy conocida allá en Dominicana, ¿sabes? Nelson Cruz, tremenda persona, Linares también lo conozco desde aquí, pero, o sea, tremendo, tremendo y todo el tiempo dispuesto, así me da la oportunidad, o sea, yo soy de los que dicen que si me llevan hasta como pasador de agua, allá yo estaré. O sea que tú después de los play-offs, series mundiales, suceda lo que suceda acá, emocionado para lucir esa camiseta dominicana. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, eso realmente, si me da la oportunidad, es algo que realmente yo creo que yo no negocio con nadie. Tú, ¿qué tendría Manuel Margot que hacer para terminar una temporada como él siempre quiere? Bueno, yo digo el enfoque, el enfoque, seguir trabajando en lo que uno hace y confiar, confiar sobre todo, yo diría que es el punto y esa es la clave. Esta serie, ¿qué significa para ustedes? Bueno, todas estas series son importantes, uno nunca piensa que porque estamos con los Yankees, o porque los Yankees están delante de nosotros, nosotros metemos presión, porque nosotros no somos esa clase de jugadores de tratar de coger presión, porque ellos están encima de nosotros, nosotros tenemos que salir al terreno y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, Margot, las cámaras son tuyas, ¿para qué decirle a esa fanaticada República Dominicana, Latinoamérica, que los sigas a ustedes, especialmente en una serie tan reñida, los Yankees contra Tampa Ver, Tampa Ver por alcanzar y los Yankees por no dejarse. Bueno, la gente dominicana, estamos aquí activos, se me cuidan mucho y muchas bendiciones, yo sé que la mayoría quizás son yanquitas, pero estamos aquí para divertirnos y realmente es lo que uno quiere. Gracias, te deseamos lo mejor, que te mantengas saludable para que termine bien. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad.